Vamos hoy a la mañana, eso de las 8 de la mañana, nos encontramos con que nos habían abierto una ventana y nos robaron todas las herramientas. ¿Qué herramientas se llevaron? Y bueno, tenemos compresor, moladora, voladora que eran dos, agujereadoras, caja de herramienta completa de los plomeros, caja de herramienta completa de los yeseros y después un tarro con masas y cortafierros y un nivel de una garrafa y bueno, por ahí se me escapa alguna cosa que otra. Bueno, algo que para la cooperativa claramente lo dejas sin funcionar. Ah, y bordeadora, nos robaron tres bordeadoras y el compresor, sí. Y sí, porque teníamos gente cortando pasto y sin las máquinas no pueden cortar el pasto. Teníamos los yeseros, no pueden trabajar hoy porque no tienen las herramientas. Los plomeros nos pasa lo mismo y bueno, los que pintábamos y todo eso con el resto de las cosas que nos faltaron. ¿Y hoy en la cooperativa cómo hace para seguir trabajando aquí en el plan federal? Y hoy lamentablemente no podemos trabajar porque no tenemos el dinero suficiente para volvernos a comprar herramientas y para más de los males, de mes de enero que no nos dan cheques, que no nos han pagado los cheques, los sueldos en el municipio. Nosotros nos hemos estado pagando con las reservas que teníamos. En este momento nos encontramos sin reservas como para poder reponer las herramientas. Ustedes son la cooperativa que está trabajando y haciendo las refacciones finales del plan federal para que se entreguen y desde el municipio no le han pagado. No, no nos han pagado, tenemos cheques atrasados. ¿Y ahora cómo van a hacer? Porque sin este material, usted lo que decía, sin esta herramienta no pueden trabajar. No podemos trabajar porque no tenemos las herramientas. ¿Alguna persona, gente de albaniñelería que las conozcan, que pueda acercar alguna herramienta aquí? Y sí, no, la gente que tiene herramientas tiene medianamente pocas herramientas y si las tiene, las tiene para trabajar, no tiene como para prestarnos.